Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muchas gracias, Rolando, señor Gobernador Gavino Cue, del Estado de Oaxaca y Presidente de la Conago. Bienvenido, señor Gobernador de Morelos, Graco Ramírez y Coordinador de Educación de la Conago. Bienvenidos y sean bienvenidos todos los gobernadores aquí presentes a esta su casa, que es la Secretaría de Educación Pública. Es de verdad para mí un verdadero honor poderlos recibir en esta que es una reunión en muchos aspectos inédita e histórica. Esta es la primera vez en que vienen y yo estoy muy agradecido con todos ustedes y que están aquí todos los gobernadores para poder hablar y platicar de educación en la Casa de la Educación, que es la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por ese compromiso, muchas gracias por atender esta convocatoria y particularmente para tratar posiblemente uno de los temas más importantes para las próximas décadas de México, que fue la presentación que hemos hecho del nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma educativa y la nueva propuesta de desarrollo curricular. Y el día de hoy, con esta reunión, con ustedes, con los gobernadores, con los secretarios y secretarias de Educación, de sus entidades, a quienes también doy la bienvenida y agradezco mucho que estén aquí, arrancamos un proceso de análisis, de discusión y de enriquecimiento de este modelo educativo y de la propuesta curricular. Estamos hablando en gran medida del corazón de la reforma educativa. Lo que estamos presentando es un mandato de la reforma y se puede decir que es la segunda parte de la reforma educativa. Es la propuesta pedagógica de la reforma educativa, son los contenidos, son los cambios en la forma de orientar la pedagogía para el siglo XXI. Este es un proceso clave y fundamental y por lo mismo hemos querido que este proceso, a partir de los documentos que presentamos el miércoles pasado, que como he dicho, son documentos terminados más no definitivos, arranquen un proceso en todo el país de análisis, de debate y de discusión, con diversos grupos que forman parte central del sistema educativo de nuestro país. Y por supuesto ustedes, como autoridades educativas en sus estados, son con quienes estamos empezando, ya que son pieza clave para que este nuevo modelo educativo, para que la propuesta pedagógica de la reforma educativa pueda llegar a buen puerto. Por ello yo les quiero dar la bienvenida, quiero reconocer aquí el compromiso que han tenido cada uno de ustedes al hacer de la educación una prioridad, de saber que la viabilidad y la capacidad de tener un país que pueda triunfar en un mundo globalizado, que podamos superar la desigualdad, que podamos superar la pobreza, depende de un proyecto educativo sólido, depende de que podamos hacer una transformación educativa que nos permita enfrentar los retos de la globalidad del siglo XXI y sobre todo que nos permita, como decía hace un momento, superar la desigualdad a través de la educación. Y el paso que estamos dando con la presentación y arrancar este modelo de mesas, de análisis y de discusión, de la propuesta pedagógica de la reforma educativa, del corazón de la reforma, de cambiar los contenidos y la orientación pedagógica, es un paso fundamental y central para este momento y para las siguientes décadas. Sean ustedes bienvenidos, reitero mi agradecimiento y decir públicamente el reconocimiento a cada uno de ustedes por el trabajo que hacen en materia educativa, por aceptar esta invitación y siéntanse en su casa. Están en la Casa de la Educación y están en la casa de todos ustedes. Gracias por estar aquí.